Daniela Álvarez debutó en Pasarela de París y brilló con su prótesis. La señorita Colombia 2011, modelo y presentadora, hizo presencia representando a nuestro país en la pasarela del Le Défile de L'Oréal, París en su séptima edición. La Barranquillera no pisaba una pasarela desde hace más de cuatro años y esta vez fue con su prótesis. Daniela sufrió una isquemia y le tuvieron que amputar parte de su pierna izquierda. Ahora se dedica a inspirar a mujeres y a demostrar que los límites no existen. Por la misma pasarela desfilaron modelos como Kendall Jenner, Cara de Lavigne y artistas como Anita Belinda y Jane Fonda. Sin duda una plataforma muy importante que busca resaltar la emancipación de la mujer, la sororidad y la inclusión. Este evento se hace en el marco de la Semana de la Moda en París. Si les gustó este video no olvides darle like, suscribirse o ver más contenido. Y para ampliar esta información consulte pulso.com